Más contenido, más valores y más cultura presenta Fiesta de la luna llena ¿De qué se trata? La leyenda cuenta que la Full Moon Party comenzó como una fiesta de cumpleaños allá por los 80 Desde entonces, los mochileros han decidido volver a Koh Phang Nan una y otra vez en las noches luna llena para festejar Con el transcurso de los años, lo que comenzó como una fiesta hippie se transformó en un festival que recibe a 20 mil personas Aún en la temporada baja, la celebración cuenta con al menos 10 mil visitantes Mucha gente podrá decir que la fiesta ha perdido su encanto a través de los años Pero si quieres una dosis segura de fiesta en Tailandia también fue adoptada por Barcelona que dura toda la noche Se celebra todos los meses en las noches de luna llena en Koh Phang Nan, Tailandia y en Barcelona, España Más contenido, más valores y más cultura presentó